Solo ves un foquito rojo y te me volteas, güey. Sí, volteo así, mira. No, te me volteas y me empiezas a tirar mierda. ¿Quién le bautizó el chiquito aquel? Era un chamaquito, güey. ¿Todavía tenía su pelo de verdad? ¡Prinche trancas! Espérate, deténme, deténme ahí. Parando el tráfico de Ciudad de México, güey. Para trabajar las soterrajas, Facundo tuvo que echar su sueldo a la mitad. Se me recorrió el bíceps, güey. Si yo soy de la old school, tú ya eres de la dead school. Bueno, ¿quién fue el que peor les cayó de los invitados? Yo voy a prohibir que Prime Video suba los programas hasta que me paguen. Oye, a ver, ¿vamos a hablar del programa o cómo va a estar el pedo? Sí, y de sus escándalos. De todos. No, vete a la derrida. ¿Qué te operaste? Te pusiste boobies, ¿no? Tuve que hacer la circunstición hace dos semanas. Bueno, yo acuérdate que soy otro tipo de persona, otro tipo de artista, güey. ¿Ah, sí? ¿A poco eres escultor o qué? Sí, sí, sí. ¿O por qué eres artista? Sácame de tus escándalos. ¿Cuál es tu otro tipo de artista, Ramón? No, no, yo me mantengo en el margen, güey. A mí ese pedo de le hago y me peleo y me doy cachetadas. Lo hacen ustedes, güey, yo no. No, mames, lo hacíamos. Así, güey. Así se que había sido azul, güey. Así no fue, güey. Ya no. Ya avanzaron. Desde que Sergio Senden se murió, ya no. Ah, no, se murió para mi corazón. Cómo me encantaría que te diera otra, güey. De verdad. Pero que se grabe, güey. Sí, sí, sí. Una cachetada 2024. Si no, no vale la pena. Yo creo que sí me parte la madre. Me estoy esperando como 20 años para que esté más ruco. Y ya le va a cantar un tiro. Yo le voy a seguir partiendo, güey. Eche manota ahí, madres, cabrón. ¡Ya lo viamos, señoras y señoras! ¡Alan Ramones y Faculta! ¡Otro tipo de artistas! Otro tipo de artistas. ¿Cómo estás, Faculta? A ver, perdóname. No somos los... Alan Ramones, ¿cómo estás? La más quiero decirles que no somos los artistas del escándalo. ¿Cómo no? Nosotros no hacemos esas jaladas para tener rating y seguidores. No, güey. Ni que nos toman fotos subiendo a la camioneta a alguien que no es de nuestra familia. Exactamente. Así no. O sea, ¿ya no van a entrar nunca en la casa de los famosos? ¡Ah, no, sí! ¡Ah, no, sí, sí! ¡Pendejo, sí! Sí, 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 sí. ¿No van a entrar a la casa de los famosos nunca? En la vida, güey. Porque si les va súper bien a todos los que entran a... Sí, se ve. Pero tú eres otro tipo de artista, Alan. Yo soy otro tipo de artista. A ti te iría bien porque tú tienes buen corazón. ¿Te invitaron a Big Brother en tu momento, Adam? Nunca, jamás. ¿Ah, neta? O sea, porque saben que no tienes tan buen corazón, ¿no? No, no, no. Yo, a ver, yo... Porque a ver toda la pinche carne y por debajo. A ver, güey, ahí te va. Experimenta tú, güey. Me lo preguntaron hace unos días y dije, mira, yo sí soy de crear enemistades. O sea, yo sí podría llegar. Sale mi sombra, porque todos tenemos esa sombra maquiavélica. Y la tuya está bien acá, bien viva también. Y yo lo que haría es crear conflicto entre toda la gente. No, no, no. Echarlos a andar. Por eso no me voy a meter. Te mojadas y te rajas, no pasa nada. ¿Qué es eso? Es que si no, qué aburrido también, ¿no, güey? Es el mejor show de Amazon Prime Video que van a ver. No, no, yo sé que es LOL, güey. Segunda. Esa es la uno la que ganó. Ya después... Ya después valió madre, ¿no? La segunda ya fue el que hicimos Facundo y yo. Y la tercera, nada más porque eres buen pedo, nos juntamos para que tengas fama otra vez. Para vivir, para revivir tu carrera, Ramón. Sí, yo lo que voy a hacer, güey, es hablarle a Marcelo para que diga quién gana. Todas las que vienen de LOL les voy a hablar. Seguro es tu familiar, güey. Porque todos los regios tienen el corazón que... ¡Ah, no! ¡Regios unidos jamás se han vencido! No, no, no. Ah, y hablando de escándalos, güey, si hace poco hiciste uno con otro regio, dice que te ibas a cachetear con el poncho de Nigris, güey. ¡Ah, no, no! Así son todos los regios, así son todos, güey. Les voy a decir esto para que me tengan más respeto, güey. Ya te lo tengo, a ver, el cabrón se metió a la casa de los famosos y el que habló, especuló, dijo, voy a madrear y todo, fue él a mí. Yo nunca lo mencioné, nunca dije su nombre en ningún momento. ¿Te da miedo? ¿Tu nombre de quién? ¿Tu nombre de quién? El nombre de este chico de barba. No te vayas a quemar. El poncho de Nigris, el poncho de Nigris. Eres un güey que le hace la patineta y a la bicicleta y que le dieron un micrófono, punto. Un famoso, soy un famoso. ¿Qué te quiere? Ajá, compadrito. Eres un adrián, Marcelo, cualquiera. Sí sabes que somos compadres, ¿verdad? ¿Por qué me tiras mierda cuando estás grabando? Porque solo ves un foquito rojo y te me volteas, güey. Sí, volteas y mira. No, te me volteas y me empiezas a tirar mierda. No es un... Apaga la cámara y ya eres muy lindo y cariñoso conmigo. Aquí estoy con cámaras. Tú grita. No, eso es decir. Ven, ven, ven acá. Sí son compadres. ¿Quién le bautizó el chiquito a quién? Yo a ese güey. No, no es cierto, puñetas. Yo a ti, güey. Ah, sí, cierto. Sí, yo a ti. Oye, que ya por cierto, otro escándalo. Otro escándalo, güey. ¿Qué pasó? ¿Puedo prender el aire o...? Sí, prende el aire. Prende la gasolina. Oye, otro escándalo. Se casó la exesposa de Facundo. ¡Ándale! No, déjate eso. Yo fui invitado al cumpleaños de Gaby, tu exesposa. ¿Y tú no? ¿Y tú no? ¿Y tú no? Me iba a dejar a mi hijo en la escuela. ¡Ándale, güey! ¡Sí, no, mambroso! Soy otro tipo de papá, yo otro tipo de artista. ¿Tú nunca has hecho así como encuestas? O sea, como entrevistas callejeras y así, ¿no, Alan? Es como no, sí. ¿Cómo no, güey? En TeleHit. Zona pública, puñetas. Sí, cierto, güey. Ahí empezó. No mames, pero tenías como 22 años. Era un chamaquito, güey. Todavía tenía su pelo de verdad, güey. ¡Otro escándalo! ¡La cara longo, longo! Mira, ahí estamos, ahí estamos. A ver, ¿dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Grabá, grabá, grabá! ¡Grabá, grabá! ¡Bájate! ¡Fax, bájate! ¡Fax, bájate! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Me la pelas, pinche puto! ¡Me la pelas! ¡Me la pelas! ¡Pinche trancas! Espérate, deténme, deténme ahí. Deténme ahí. Tranquilas, tranquilos. Tranquilas. Quiero hacer un happening, quiero hacer un happening. Ven, ayúdame. ¡Cárgame! ¡Cárgame! ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh! Señores, esto es lo que México necesita. Nuestros chicos, gente inmadura. Yo, sin embargo, que soy buena persona, mira. Parando el tráfico de Ciudad de México, güey. Pinches artistas. Ese tipo de artistas son los que no necesitamos, güey. Pero te voy a decir algo. Nosotros no lo paramos. Fue un fan que se quería arrimar y él fue el que paró el tráfico. Exacto. Nos vamos a ir para no... Y nos debemos a ellos. Oye, pasemos mañana y vamos a tener bigotes. Bigotes, güey. ¿Será? Es cierto que vas a tener... O sea, ¿cuántos años tiene tu hijo menor? Un año, tres meses. ¿Y es cierto que tu morra te va a obligar a tener otro? No, ¿por qué? ¿Cómo me obligar, güey? ¿De qué estás hablando? Así lo dices en tu obra. No, de papá otra vez. ¿Otra vez papá? Otra vez papá. A ver, otra vez papá, puñetas. Es por amor, güey. Oye. Se lo haría por amor. ¿No? Por amor a ella. No a tener más hijos. Exactamente, por amor a ella. Entonces, ¿si vas a tener otro o no? Mira, no sé. ¡Ah! No sé, pero... O sea, ¿cuántos años tienes si no es indiscreción? Y si no tenemos Google. Espérate, lo digo yo. Lo digo yo con orgullo, güey. Ya quiero ver que se vean bien ustedes a los 6'2". Casi 6'3 que tengo. Si me meto cuchillo. No me he metido cuchillo. Acá te juro que se me va bien. No me he metido cuchillo. Ni se lo volvería a meter. Ajá. No, ¿de verdad? Mira, sí debo... Chécame, chécame. Sí debo reconocer que te ves muy guapo. ¿Dónde? Sí debo reconocer que te ves muy guapo. ¿Dónde? Pero también debo reconocer... Déjalo hablar que está diciendo que estoy guapo. Ajá, pero porque tu vida es de hueva. Porque no tomas, güey. No fumas. No madroleas. A ver, no, no, no. Bueno, la locación... No tiene sexo más que por reproducción. La locación de Durango dice otra cosa, ¿eh? Hinchas puñetas. A ver, fuimos a hacer jalas oterrajas a Durango. Y estos güeyes tuvieron una noche de excesos. De copas, una noche de excesos. Sí, güey. Oye, déjame decir. Voy a confesar algo... Excesos y rap, güey. Voy a confesar algo real, de verdad, que lo digo neta. Sí, sí debrayamos ese día. Sí estuvo raro. Estuvo psicodélico. Sí. Pero cuando llego a la habitación, yo que ya nos hicieron que nos durmiéramos todos. Ya, lárguense porque tienen llamada el otro día. Sí, los corrieron, ¿va? Llego yo a la habitación y dije, no mames, no voy a dormir nada. Ya me hace las cuatro y tres de la mañana. Güey, era las once cuarenta de la noche. Para que vean qué pesa la edad. Y le dejo un mensaje. La verdad, fuck. Le dejo un mensaje de audio y me llegó. La verdad me llegó porque dije, mi compadre tenía rato de no tratarlo. Ay, qué hermoso. Y le dejo un mensaje. La verdad, güey. Lo voy a buscar. Cuando habla el hombre, el artista, distinto. Y le dejo un mensaje. Y me regresa el mensaje, fuck. Y también se le rompe la garganta. Así le hace. De verdad, dadas, tal. Padrito, te quiero. ¿Qué triste, güey? Pinche chaborrón con borracho. ¿Qué haces tu pinche chifre, güey? Borracho. Oye, pero mamá. No, no, rucos depresivos. Hace falta agregar, güey, que en esa peda estaba el ojitos de huevo. Claro. Y güey. Y él vio todo, ¿eh? Él vio todo. Él no, güey, no vio nada. A mí ni me pegaba, ni me volteaba a ver, güey. Pichos mamones. Pero eso nos motivó a hacer más estupideces, porque, güey, siento que además el ojito se le estaba pasando como nunca en su vida, güey. ¿Te acuerdas que yo le ponía soundtracks así? Porque contaba una historia de terror a Adalas y le ponía una música de terror. Y entonces, pinche, el ojito se emocionaba. Así se reía. Me decía el ojito. Como que le dan sus epilepsias, ¿no? Dice, yo soy fan tuyo, Adalas, porque tú me hacías ver el monólogo. Sí, güey. Con tus onomatopeias. El ojito estaba muy feliz, güey, de estar ahí, este, en el frente al Canal 5, güey. Un aplauso al ojito, de verdad, un aplauso. A ver, para los que no tengan ni puta idea de qué estamos hablando, hicimos una serie juntos que se llama Jalas Oterrajas, la segunda. Que la vieron en el póster, ya están en la búsqueda. Pero sí, estás hablando de un cabrón que vive en Marte, si no está enterado de que hicimos Jalas Oterrajas. Y las locaciones fueron Durango, Tequesquitego, la ciudad de México. Y tiene, además de nosotros, cada episodio tiene un invitado especial. ¿Está Jordi? Está, es tu compadre. No, nada, es como lograste que fuera, güey. Tu hermano, cabrón. Después de como acabaron, güey, como lograste que fuera, güey. No acabamos mal nunca, güey. Después de todo lo que se tiene en mierda en las entrevistas, güey. Es otro tipo de artista, porque a Jordi le gusta crear notas. No me pagaba Adal, no me pagaba. Y lo peor es que nos dirigimos ahorita a una entrevista con él. ¿Quién de los tres va a quedar más cancelado? Porque con Jordi ya se sabe. Oye, yo no hablo, güey. Nunca en la vida, nunca, 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 aquí en este humilde departamento, en casa, había tenido... Ya vi las obras de Adal. Nunca en la vida había tenido tanta maldad y tanto talento juntos. Estoy impactado, cabrón. Estamos hablando de la maldad de ellos dos. Hay una gran sorpresa que no vamos a revelar. Entonces, ah, chingón, listo. Sorpresón. Ahí hay otra cosa poca madre que tampoco vamos a ver. Sí, hay una cosa chingoncísima y asquerosa que tampoco vamos a decir. La de Ricardo Peralta no vas a estar hablando. ¿Quién les cayó mejor de todos los invitados? Este, yo creo que el ojito, o sea, a mí me cae bocamblar ese güey. Yo la pasé de huevos con el ojito. Y también mi compadre, la verdad. ¡Era que se va! ¡Ana, de Facundo, voy a Ana Paula Rojas! ¡No, no, no! Tú sí lo odiaste, tú sí lo odiaste porque te sometió por cosas personales que ella sabía de ti. Oye, ¿y no volverías a entrar a la casa o no? ¿Yo? A un reality. Pues a mí ya me ofrecieron de esto y no quise, pero no puedo decir si no volvería a entrar. Algunos centímetros más tarde. ¡Mari! ¡Aquí tal! O sea, la neta es que en algún momento, güey, si mis hijos siguen queriendo estudiar en Europa, es muy probable que tengan que hacer este tipo de individualidad. Y yo, ahora que lo corrieron en el radio, pues no mames, ahora se van a necesitar. Oye, que te corrieron culerísimo. No, no me corrieron. ¡Qué pendejo! Me quitó mi lugar Faisy, que es distinto. No, no, es que si va a Faisy odia a sus amigos y es un culero. Ahora, ¿para qué metan a Faisy? En lugar de vacunos, que Faisy jala más gente. No, mames, imagínate, para que te coma o con Faisy. No, coma más barato. O sea, que Faisy es como tú conmigo. Exacto, güey. Por eso yo sigo en la segunda temporada de Jalas o Te Rajas, güey. A ver, si tú sí eres un checarero. A ver, puñetas, ¿si entrarías tú a la casa de los famosos? No, no sé, güey. Tendrían que billetearme muy loco. Es otra clase de artista. Tendrían que billetearme muy loco. Porque ya las veces que me han ofrecido y he dicho, no, no quiero, no, Nel. Porque se sabe que... Pero no te puedo decir que nunca en mi vida entraría. Para trabajar las soterrajas, Facundo tuvo que echar su sueldo a la mitad para que le alcanzara para Adal. Exactamente. ¿Sí sabías eso, Adal? Yo sí lo supe. Yo no sabía, culero, no, mames. Yo nunca hablé de eso, güey. Sí, pero ya te estás enterando ahorita, güey. Es que no le hemos pagado. O sea, por eso yo viajaba en turista y Adal iba a vivir. ¿Quieres otra clase de artista, güey? Yo pensé que era porque llegaste con tus millas y tú solito te subaste a mí. Acuerdo que Adal Ramones viaja al máximo nivel. Aunque le dé pena, güey. Güey, esa frase, ni una de esas la van a escuchar en el programa. ¿Cómo has viajado al máximo nivel, Adal? Así, como ahorita. Así como ahorita vengo. Aquí adelante, chingón, ¿no? Y tú allá adelante. Allá está. Sí, ahí quedó. Oye, a ver, a ver. Les voy a decir una cosa. Es casualidad nuevo de la cajuela, güey. Esto de ir otra vez contigo aquí al volante no me agrada porque me hace recordar todo lo que sufrí en Jalazo Terrajas temporada 2. Próxima a estrenarse por Prime Video. Oye, Adal, ¿sí sufriste de verdad? Los madrazos. Ciertos madrazos, amigo. Güey, es que desde el día uno ya se estaba poniendo muy extremo, güey. Obviamente no grabamos en orden. Entonces, de lo primero que hicimos fue en Teque, en Teques. No, pero no vendas tanto. Sí, no, pero, güey, para que vean cómo te rompiste tu madre, güey. A mí me da mucho orgullo, güey. Salí peor yo. Que andale, te quedaste de tus capacidades. No, a ver, puñetas. Se rife. El que salió mal. Sí, güey. A ver, primero yo soy deportista. O sea, yo soy otra clase de artista, güey. O sea, de alto nivel. Eres como Tom Cruise que hace sus historias, ¿no? Ándale, ándale, puñetas. Ándale, soy como Tom Cruise que tenemos la misma edad, Tom y yo. ¿No? Oye, espérate. En Teques los madres tuvieron cañones, pero el que salió mal librado fue más faq. Sí, güey. Pues porque me iba a chueco. No te pierdas calas o te ramos, güey. Porque me iba a chueco y caían unos espaldazos así. No podemos decir mucho, solamente que. Uy. Que fueron, volábamos metros. Volábamos metros. Oye, ¿supiste cómo quedó tan jodido que se le rompió a la, se mata el pinche pie? Claro. Es más cárcelo su fiesta, güey. Oye, güey, espérate, otra cosa que sí, que sí valí madres ahí. Esta sí es de ahí, güey. Esta sí te la voy a cobrar. ¿Qué? Se me recorrió el bíceps, güey. O sea, se traigo, ahorita les enseño, güey. Traigo jodidísimo el brazo derecho, pero de ahí, güey. Pero de Teques. Se me corrió para acá, güey. ¿De Teques? De esa temporada. ¿Te acuerdas que me estaban dando masajes y fisioterapeuta y la madre? Pues, güey, quedé mal, güey. Por eso, no, ya no voy a decir más cosas, güey. Señores, yo nada más les digo una cosa. Que lo que ocurrió en Teques, a pesar de que yo supuestamente le entendía el salto, salí perdiendo, güey. Salí perdiendo. Pero a ti no se te pasó nada de que se te rompió el tendón. Afortunadamente no, porque mi constitución física está muy cabrona. ¿Pero qué tal el peldejo haciendo una pedota? ¡Vengan, amigos! Hacen una invitación. ¡Venga, mi cumpleaños! ¡Va a estar bien chingón! Y las hamburguesas. Dos días después. ¡Qué triste, güey! ¡Férate! Lo que hacelo un día antes. No. Creo que lo que hacelo un día antes. Un día sí, güey. O sea, lo había mandado el mensaje como dos meses antes, güey. Y dos días antes me troné el tendón de Aquiles, güey. Salí del hospital el día de mi fiesta, güey. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué no puedes hacer una fiesta en una silla de ruedas, güey? Exactamente. Valió madres. Valió madres todo. Se cancela mi fiesta. Se cancelan mis proyectos deportivos de aquí a unos meses. Me rompí el tendón de Aquiles. Todavía lo peor es que llegaron güeyes así, que no alcancé a cancelar como seis güeyes. Ah, o sea, sí tuviste con tus mejores amigos. No, los corrí, güey. En exclusiva, Facundo nos odia. No, no. Que los corra de una fiesta a los odiar. Si el asesino puede rapear, que tú no puedas hacer una peda de hamburguesas. Yo lo único que te digo es, para todo se necesita clase y Facundo es otra clase de artista. Sí, sí lo soy. Fíjense que ya no me cayeron tan mal, güey. Y por eso hoy, además de compartir todo este día de prensa, les traje un regalito. No, mamá. ¿Se acuerdan que yo soy un hombre de negocios muy cabrón, no? Muy cabrón. Siempre lo he sabido. Y que tengo ya un equipo de fútbol. ¿Cómo dirán Marcelo o cómo? Que tengo un equipo de fútbol. No seas mamón, que este es del peluche Caligari. ¡Ah, huevo, güey! Neta, la exclusiva, güey. Tú se lo cansaste, Facundo. O sea, al igual ni juega, güey. Yo ni juego, güey. Ni en videojuego. ¿Cómo no se juega con mis... Con mis sentimientos, güey? Oye, ¿y esto qué pedo? ¿Lo tengo que plachar o por qué trae adhesivo? No, quítalo. Es nuevecito de paquete. Lo puedo abrir, lo puedo abrir. Sí, claro, cabrón. Qué finura, güey. Muchas gracias. Ya son patas del peluche Caligari, güey, para que vean, güey, cómo es un buen pedo. Ah, o sea, nada más le quito ya esto y ya. Sí, así, de huevos. Pero ahí no hacen doping. Ay, el tres. Siempre a mí me gusta el número tres. ¿Por qué tú? Les pregunté sus números favoritos. No sabían por qué. ¿Por qué? ¿Por qué el tres es tu número favorito? No, el tres. Me gusta el tres porque es el día de mi cumpleaños. ¿Ves? Siempre el egocentrismo. Sí, claro. Pues el egocentrismo hacia mí mismo, puñetazo. Mira, aquí está. ¡Peluche Caligari! Y somos de Ramones. Ramones. Nada más que la talla S no me va a quedar, güey, porque estoy muy mamado. Es para que te veas más mamado. Ah, güey. Como ciclista gay, como ya eres. Como licroso. Ah, güey. ¿El número por qué, Facundo? Platícanos. No sé, yo he pensado que el dos es un número que mantiene mucho equilibrio, güey. Yo siempre he pensado que siempre hay como que un lado y otro. O sea, un buen, un malo, un blanco, un negro, una noche, un día, un Facundo, un Delia. O sea, no sé. No, pero porque tu exmujería se casó. Perdón, saludos a Esme. Y se da cuenta. Les pregunté por separado y mi mandado a hacer. Yo soy el uno, tú eres el dos y tú eres el tres. Ok. Ah, no, tú eres el tres. Yo soy el tres. O sea, perdón, ya estás vendiendo lo que ocurrió en Calas Oterragas. No, porque yo soy el conductor. Ah, ok. Y ustedes son mis empleados. A ver, ¿y por qué, vergas, no te rifaste tú a los madrazos esta vez, güey? ¿Te dio miedo o qué? No, porque yo soy el campeón. Yo soy el campeón defensor y te estoy buscando a ver quién me puede retar y quién me puede hacer competencia. Sí, estuvo muy barata tu excusa, güey, para ya no enchilarte. Yo les voy a decir algo. No so bajar. A ver, no so meterte. Ustedes hablaban mal unos con nosotros. O sea, tú no jalaste, güey. Esta temporada no jalaste, güey. No la jaló, no la jaló. A ver. Hugo de los chaburrucos me llaman. O sea, a ver por qué te lo comes, güey. Escucha esto, para que el público entienda qué rollo. Este güey convoca a estos dos artistas de otro tipo. Titanes. A titanes del humorismo blanco, que diría Capolina. Sí, güey. Y entonces... Lo que queda. La raza de... El último bastión de la old school. Oye, pero a ver, les digo, al final de cuentas hicimos un chingo de pruebas. Desde que yo vi las pruebas, dije, me voy a matar. O sea, no sé cómo estoy aquí vivo. Yo dije, Adal no se va a rifar. ¿Y qué tal, güey? Yo me sorprendí porque dije, güey, esto no se va a poder con Adal. Ate, güey. Si yo soy de la old school, tú ya eres de la dead school. Sí, sí. Y entonces dije, güey, esta momia de aquí no va a pasar, güey. Vamos a verlo. Vamos a verlo, carrera. Vamos nada. Vamos a ver qué onda, pinche puñetas. No, pero güey, desde el día que te vi volar acá por los aires con pinche dócil gracia, no sé si lo dije bien. Dije, qué pedo este güey, cabrón. Bueno, ¿quién fue el que peor les cayó de los invitados? Tú. No, yo no soy invitado. Ah, bueno, güey. Otro. Este... Lo tengo aquí en la cabeza y no lo voy a decir. Dilo, güey. A la de tres lo decimos todos. Nada más el apellido. Una, dos, tres. A partir del 20 de septiembre se suben los tres primeros capítulos. ¿Sí sabían? El 20 de septiembre... Sí. Un, dos, tres. Y después el otro viernes... El cuatro y cinco. Ok. Y el otro viernes, la gran final. Yo te voy a decir una cosa. No lo quiero ver. No, yo voy a prohibir que Prime Video suba los programas hasta que me paguen. ¿No te han pagado? No, sí, ya, ya. ¿No te dijeron? ¿Por qué crees que Mico está estudiando en Europa? Ah, sí, ya. Oye, dime una cosa. ¿Por qué estamos llegando aquí con Jordi? No, ya conoces la casa del Jordi, ¿verdad? Todavía tienen sus que ver. También aquí vive Gaby Ramírez. Ay, ¿y dónde? No, y c***. ¿Por qué estamos llegando acá? Porque nos va a invitar a una chela, güey. Ah, otro pendejo que ya entra a la tercera edad y se rompió su madre. Sí, es cierto, también es un maldito lisiado. ¿Qué se rompió? Si lo operaron... ¿Verdad, así es tu compadre? No, mames, lo operaron de la mierda, cabrón. No, lo operaron de la... Se hizo la circuncisión. La jarocha también. No tienes tú llave, debes de tener tú, güey. No, es mi güeya. Es la güeya. Oye, Ramones, ¿no tuviste...? No, yo nunca he venido a casa de Jordi. No, p***, mi compadre. Oye, Ramones, ¿no tuviste secuelas después de jalas o te rajas, güey? No. La neta, o sea, físicas, mentales, alimenticias, de sueño... Te voy a decir una cosa, amigo, y no es mamada. O sea, tengo una gran constitución física. Venimos con... O sea, aguanto, aguanto, cabrón. No sé si ubicas... Sí, sí te creo. Era antes, amante, ya, Ramones. Te quiero, me escupo. Se perdió con Facundo, se dieron cachetadas. Sí, lo ubicas. Buenas. Jordi Rosado de la cola. Con Jordi Rosado. Bueno, ya llegamos y aquí vamos a grabar con Jordi. Jordi es uno de los invitados de lujo de esta segunda temporada de Jalas con Trabajas. Es el recuento. El recuento del amor. Sí, hay un silencio. Es más, con Jordi en Jalas con Trabajas 2 me dio demasiado asco. Ya lo sabrá por qué. ¡Nos despedimos con el grito de guerra! ¡Jalas con Trabajas! ¿A qué? ¿No es ese? A ver, señores. Lo cambiamos hoy. A ver, sí, pues, ¿qué estamos hablando? Dos, tres. ¡Jalas con Trabajas! ¡Una, dos, tres! ¡Peluche de gale! ¡Avonos! 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 ¡Gracias!